Dios te bendiga en este momento, Dios quiere hablar a tu corazón, si tu corazón está vacío en este momento, Dios quiere llenar tu corazón, Dios quiere llenar todo vacío, Dios quiere llenar tu interior, Dios quiere depositar sobre ti su presencia y te quiere sumergir, te quiere ministrar, Dios quiere romper las cadenas, quiere romper las ataduras, si en este momento tu te sientes oprimido, si en este momento tu te sientes oprimida, si en este momento tu te sientes que tu vida está desvaneciendo, que te estás alejando de la presencia del Señor, este es un buen momento donde el Señor está extendiendo su mano sobre ti, donde el Señor dice yo soy el que te levanto y pongo tus pies sobre la roca y te extiendo mi mano dice el Señor para sacarte del lodo cenagoso, para sacarte del pozo de la desesperación, para sacarte del pozo del abismo, de la tripulación, el Señor está aquí para traerte una luz de esperanza y para decirte resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor está sobre ti, este es un día nuevo, este es un día de alumbramiento, este es un día donde el Señor quiere entrar a lo más profundo de tu corazón, donde el Señor quiere tener un acercamiento a ti para poder ministrarte, para poder entrar a tu corazón, para poder el Señor llenar esos vacíos que están ahí internos, que tú muchas veces has encontrado en la desesperación, en la angustia, déjame decirte que el Señor es la paz, que el Señor es la salida para tus problemas, que el Señor es la salida para tus dificultades, no tardes más, Dios te está haciendo una invitación para que corras a los brazos de Él, para que corras a los brazos del amado, para que corras delante de Él y recordar que mientras hay vida hay esperanza y Dios es nuestra esperanza, Dios es tu esperanza, así que el Señor te ministre, el Señor te fortalezca, sigue adelante, no temas ni desmayes porque el Señor va contigo, ánimo, todo estará bien.